Bueno, así es, en efecto, en las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería se continuó con el proceso, se convocó aproximadamente a unos 100 productores del grano de oro del Cantón de Pérez Celedón para realizar ese trámite con funcionarios del Banco de Costa Rica. Exactamente, ya se lleva un proceso de aproximadamente la atención de 900 personas. Veamos la siguiente información que hemos preparado al respecto. El martes 23 de junio, las instalaciones regionales del Ministerio de Agricultura y Ganadería en Pérez Celedón estuvieron llenas de productores de café, quienes fueron llamados para que realizaran el trámite con funcionarios del Banco de Costa Rica para el segundo desembolso del fideicomiso. Se está llamando de acuerdo a inspecciones que se han realizado en campo por parte de funcionarios del ICAFE y del Ministerio de Agricultura. Aquí hay personas prácticamente de todas las comunidades del Cantón y no responde a una comunidad en especial sino que responde a una secuencia de visitas de verificación que se realizaron en campo para todas las personas que tienen opción a un segundo desembolso en este fideicomiso. En el Cantón generaleño tendrán que hacer ese trámite los 2.426 productores que recibieron el primer desembolso y a quienes se visitaron ya en su mayoría, para corroborar que se usaron los recursos en lo que correspondía. De esa cantidad ya unos 1.400 fueron visitados y unos 900 ya lograron retirar los recursos del crédito. Se han realizado inspecciones en campo que corresponden a un 70% o equivalen a un alrededor de 1.400 inspecciones de verificación. La Comisión Regional del Fideicomiso hace el reporte al Comité Director en el nivel central y este a su vez comunica al banco para que se tramite el desembolso. En este momento tenemos un reporte de que ya hay más de 900 personas que han sido reportadas para que hagan el trámite para el retiro de su segundo desembolso. Esas acciones del Ministerio de Agricultura se llevan a cabo para apoyar al productor que se vio afectado en sus plantaciones con la enfermedad de la arroya. La actividad cafetalera en Pérez Celedón, Buenos Aires y Cotobrus es una actividad fundamental para el desarrollo de esta región. Siempre lo ha sido, es una de las actividades que genera mayor riqueza y que además la distribuye mejor. Y por supuesto que estamos conscientes de que hemos venido sufriendo una crisis la que toda la población de la región conoce relacionado con la incidencia de la arroya y algunos otros problemas. Y en ese sentido pues el instrumento del fideicomiso cafetalero viene a resolver una urgente necesidad. Este proceso se hará otra vez en unos 15 días cuando llamen a más productores. Y es que precisamente los productores opinan que es fundamental esta cantidad de recursos para seguir en la atención de las plantaciones que fueron afectadas por la arroya. Fundamental, necesario, urgente e importante. Estas fueron las palabras que manifestaron la mayoría de productores de café de Pérez Celedón al consultarles sobre qué opinan sobre el fideicomiso. Los caficultores fueron llamados por funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería para que realizaran los trámites correspondientes para luego acceder al crédito. Creen que si no fuera por esos recursos no podrían dar asistencia a sus plantaciones. Bueno, un trámite aquí, digamos, del fideicomiso. Nos llamaron de Volcafé y entonces estamos aquí para ver qué nos van a dar. ¿Usted ya recibió el primer desembolso? Sí, ya. ¿Y en qué utilizaría los recursos para este segundo? Bueno, prácticamente más que todo es en la misma asistencia del cafetal. Entonces, digamosle, sí, más que todo seguir el trámite de la asistencia que tenemos. Posiblemente en fumigación y fertilización es lo que hay que hacer, no queda de otra. ¿Qué pasaría si usted no pudiera accesar a ese desembolso? Bueno, habrá que hacer un cerebro diferente, pero la situación no está como para jugar de loco ni de vivo. Pero de alguna manera Dios está en todo. ¿Es necesario el recurso? Es necesario, claro, para todos. Si no, no estuviéramos aquí tanta gente. Porque es la única manera que tenemos los pobres de asistir el poquito de café que tenemos. ¿De dónde es? De la colonia San Pedro. ¿Desde allá tan lejos todos que sacar hoy en día? Sí, señorita. ¿Qué pasaría si no recibiera los recursos del fideicomiso? Ya, y se caerían para lo que hemos hecho, porque a menos nosotros lo hicimos por renovación y sembramos de nuevo y si no nos ayudan, entonces no podemos invertirle más. Está allá y para arreglar los cafés, porque uno no puede, en vez se viene muy bajo el precio, entonces no puede uno arreglar el cafecito. ¿Y considera importante que se giren rápidamente los recursos? Ah, sí, claro que sí, para mantenimiento del café, más que todo. Asimismo, afirman que la urgencia de atender los cafetales antes de las lluvias es fundamental. Sin este fideicomiso, nosotros los cafetales, los cafetaleros, vamos a desaparecer, por medio que esto es una ayuda para mantener el café. Si no fuera eso, la arrolla nos arrolla, como dicen. ¿Usted ya utilizó los recursos del primer desembolso? Exactamente, claro que sí. ¿Y en qué los implementó en la plantación? Bueno, el fideicomiso que yo solicité fue para mantenimiento del cafetal, todo así lo he utilizado en eso, en abonos, atomizos. Se espera que en aproximadamente unos 15 días nuevamente se haga un llamado a otros productores que ya fueron visitados por funcionarios tanto del MAC como del ICAFE para realizar la inspección en que invirtieron los recursos del primer desembolso que se realizó por parte de este fideicomiso. Nosotros, por supuesto, estaremos muy pendientes de este tema y ampliando información en siguientes ediciones de SNSUR Noticias.